Reconoce las risas con tus amigas, los abrazos de mamá, pero también reconoce cuando una palabra duela. Así que estamos en el noveno Festival Internacional Nicón el Pétalo de Una Rosa y esperando no solamente hacer un bello festival este año, sino sacarla del estadio el próximo. Bueno, este año tenemos el eslogan de que la vida de las mujeres nos mueva y hemos hecho banderas y va a estar muy hermosa, va a estar muy florida, muy colorida la ciclovía y por supuesto es esa manera de decirle a la ciudad, no solo aquí está el festival, sino decirle necesitamos espacios seguros para las mujeres en la calle, donde podamos recorrerla como queramos, donde queramos y a cualquier hora que sea. Vamos a tener toda nuestra franja cultural, que además hicimos una convocatoria abierta, escogimos cinco grupos de mujeres muy jóvenes, de gente con una manera de ver el mundo muy interesante, que me parece muy importante de tener en la casa y entre esos la reina, las marías, vamos a tener Crepitar en el Vacío, posiblemente una de las obras más bellas que va a haber en mi festival. Pero todos con puestas en escena muy contemporáneas, muy interesantes, muy ricas, porque la idea del festival es por supuesto trabajar hacia el empoderamiento y no hacia la victimización de las mujeres, así que vengan a ver obras maravillosas, pero que también tienen ese trasfondo de cómo nos vemos como mujeres y cómo se está viendo la gente joven como mujeres. Así que tenemos una franja de 21 obras, durante la semana va a haber muchas funciones, pero tenemos una franja musical exquisita, que quiero a todos ustedes invitarlos, vamos a tener a Patricia Krauss por primera vez en Colombia, una cantante española que tiene una voz exquisita, no ha venido nunca a Colombia, así que quiero invitarlos a que vengan, a que la oigan, a que pongan su música y se vengan a oírla en concierto y la vamos a tener con Nidia Góngora, nuestra parte colombiana, haciendo esta sinergia, esta alquimia entre España y Colombia. Vamos a tener a Claudette King, la hija de Vivi King, cantando aquí en el Salón Central, Jazz, acaba de ser nominada a tres Grammys, y con ella va a venir también Leiden, una cantante mexicano-cubana. En la mitad del camino vamos a tener también nuestra franja pedagógica, nuestras charlas y conversatorios. Vamos a tener una charla de hombres y esa me tiene muy entusiasmada y esta se llama también Es con los hombres, de eso no se habla. Vamos a estar con el espacio abierto desde las seis de la tarde, de vengase a tomar un tinto, a huir todos los días, a huir. Vamos a inaugurar en la fachada con Las Magas, una pieza que hemos montado con Camilo Carvajal y que vamos a llevar al CFE, digamos que es la hora con la que vamos a girar un poco con la ciudad. Vamos a estar del 23 al 30. Entren a www.casaeborrero.com slash, ni con el pétalo de una rosa. Ahí estamos haciendo nuestra campaña de que mujer nos mueve la vida. Muévala, muévala usted también, porque la idea es que la gente apoye este movimiento, este movernos por la vida de las mujeres y vamos a tener boletería también, por supuesto, en las taquillas del teatro y en atrápalo.com.com Denuncia. Actúa con tus hermanas, que siempre están. Actúa con tus amigas, las que te escuchan sin juzgar. Actúa con todas las mujeres que se niegan a callar. Que la vida de las mujeres cuente, que de esto sí se habla. Que la vida de las mujeres nos mueva. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos.